muchas gracias doctor hice ahí en el chat una serie de planteamiento de preguntas trataré de ser como muy puntual y precisa y bueno haré algunas cuantas si me permite la primera es si el diseño del cuestionario del INEGI podría permitir incluir alguna pregunta directa sobre el tipo de discapacidad específica más allá de las dificultades físicas esto ayudaría mucho en la parte de salud por otra parte el INEGI tiene una estimación sobre el tiempo en que se agotaría el bono demográfico y me permitiría hacer una más para no abusar de su tiempo podríamos obtener información sobre niños migrantes solos y de no ser así en cuál encuesta se pudiera incluir o obtener y no menos importante ya abusando bueno es si el INEGI cuenta con información sobre el impacto de de la de perdón no esa no pero porque esa pena la estaba planteando cómo ha afectado la vida cotidiana de las mexicanas y los mexicanos la reducción de espacios en los hogares y en las áreas recreativas y si finalmente tengo espacio plantearía otra es es cuánto muchas gracias nos preguntaba la diputada Ayala sobre los temas de discapacidad aquí hay algunas preguntas adicionales que voy a permitir si es posible que Edgar Vielma nuestro director perdón general de estadísticas sociodemográficas responda en cuanto a los niños con este que tienen este si son migrantes solos y demás pero déjenme comentar que en lo que se refiere a situaciones de discapacidad el enfoque que se está utilizando es un enfoque funcional que es el que se recomienda para fines estadísticos y que se recoge a través de una entrevista cara a cara con un informante adecuado en la puerta de la vivienda ¿no? no es un enfoque clínico para lo cual pues la misma eh eh o poder legislativo ha instruido a la generación de otros instrumentos de captación como el registro nacional de las personas con discapacidad pero en este censo de población y vivienda si podemos eh adoptar un enfoque funcional donde podemos saber este qué tipo de dificultad es la que tienen las personas ¿no? eh en lo que se refiere a las personas con discapacidad la dificultad más frecuente es la de caminar subir o bajar puesto que 48% de las personas con discapacidad reportan esa dificultad en segundo lugar está la de ver aún usando lentes 44% de las personas con discapacidad reportan esa dificultad y luego en tercer lugar ya viene eh con un 22% la de oír aún usando un aparato eh auditivo ¿no? 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 ¿no?